Están oyendo El Palomar, un programa que mira directamente a los ojos a Dios. Tenemos una... hemos estado un poquito de risas, pero también tenemos una pregunta intensa para ti, Miguel Ángel. Las preguntas intensas y profundas en este programa las hace Elena Ballesteros. Esta es su sección, El Minite con Elena. Miguel Ángel, para esta pregunta te invito a una tacita de té, porque es importante que tú te concentres bien y tengas este ritmo, ¿no? Cojamos este ritmo nuevo. Ritmazo. Te quiero hacer una pregunta, Miguel Ángel. En tus pelis siempre hay muertos, pero todos sabemos que la muerte es meramente un tránsito. ¿A dónde crees que van tus personajes, Miguel Ángel? ¿Dónde van? Creo que van al camerino a quitarse el maquillaje. Al camerino. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí El Minite, un tío muy profundo.